Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí viendo este video. Mi nombre es Virginia Silva. Soy especialista en marketing y ventas. Tengo una empresa donde nos dedicamos justamente a esto en el día a día. Y nada, estoy muy honrada de estar con ustedes hoy. Tengo una experiencia de ocho años en estos temas. Un MBA en Business Administration. Y espero poder aportarles mucho valor con esta presentación. Y que a partir de aquí ustedes puedan crear un plan de marketing y ventas que les permita tener excelentes ingresos a través del desarrollo web. O si ustedes tienen una empresa de servicios, también podría funcionar los principios básicos. Hoy vamos a basarnos o analizar muy bien cómo, incluso les traigo ejemplo de cómo podríamos crear desde el tema de precios, una proyección de fijación de precios, hasta cómo crear un plan de marketing básico que nos permita atraer clientes y atraer prospectos, perdón, y convertirlos en clientes. Entonces, vamos a entrar en materia. Por acá en la agenda vamos a hablar sobre qué es una marca personal, por qué necesitamos una marca ya sea personal o empresarial, cómo creamos los servicios, cómo creamos una tabla de precios con sus diferentes alcances, cómo planteamos un objetivo comercial para no trabajar digamos que desordenadamente o a lo que salga, sino tener un plan de crecimiento que sea escalable. Vamos a definir a nuestro cliente potencial, por supuesto, porque tenemos que saber a quién nos dirigimos para poder ser eficientes. Vamos a aprender cómo atraer prospectos, cómo funciona el tema de la atracción de prospectos y cómo asignar también presupuesto cuando hablamos de marketing y un proceso de lanzar, monitorear y optimizar para poder seguir creciendo y proyectando nuestros servicios o nuestro negocio. Y al final un par de consejitos que tienen que ver con el nunca te rindas porque al final en el día a día siempre se trata de probar, 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 lo hacemos bien, lo seguimos haciendo bien, lo mejoramos, de eso se trata. La vida, los negocios y todo. Por acá vemos, bueno, yo les traje una recopilación por si acaso ustedes todavía no conocen WordPress o están iniciando en el mundo de WordPress y creo que estos reviews nos ayudan a saber por qué WordPress tiene tanto éxito, por qué a las personas, a los desarrolladores y a los no desarrolladores les gusta tanto WordPress. Una de las principales razones es que es una herramienta con la que se pueden hacer grandes proyectos sin tener que reinventar la rueda una y otra vez, ¿verdad? El tema de poder usar plugins, poder usar temas, poder tener ese tipo de recursos, ayuda mucho para también optimizar nuestros procesos. Luego otra de las razones es la facilidad de uso, por supuesto las interfaces que son sencillas y que no tienes que complicarte una otra vez, también es un factor que influye. Y lo tercero es la comunidad, una comunidad que te apoya, personas que de pronto tienen más experiencia, más trayectoria, han estado en este mundo mucho más tiempo, sirven de apoyo para las personas que están iniciando y la comunidad yo creo que es la parte más bonita de WordPress. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué son los servicios? Los servicios tienen cuatro características que nosotros tenemos que tener presentes siempre. Lo primero es la intangibilidad, es decir, a diferencia de los productos, o sea, si yo tengo acá este teléfono, yo lo puedo tocar, yo lo puedo ver, yo lo puedo, puedo navegar a través de él, puedo ver su funcionalidad, es tangible. Entonces cuando se trata de hacer una transacción, yo sé que tengo un algo que vos me das y yo a cambio te doy dinero. El tema de los servicios es que yo tengo que confiar primero en que tu servicio es bueno sin haberlo probado, sin haber tenido algo en la mano, sin haber tenido la experiencia. Entonces, tener eso presente nos va a ayudar para saber que los procesos de compra son bastante diferentes que cuando hablamos de productos. Lo segundo es la variabilidad. Si yo no soy la única persona que da el servicio, supongamos que tengo un proyecto, que no soy un freelancer y tengo un proyecto y no soy la única persona, entonces podría variar la calidad de ese servicio dependiendo de quién lo provee, dónde, cuándo y cómo. Es otro tema que tenemos que ver y que hay que hacer también un plan de trabajo en eso, estandarizar lo suficiente, crear procesos que nos permitan a nosotros tener el control sobre la calidad. Lo segundo es la inseparabilidad. Es decir, si vos tienes un proyecto o sos un freelancer, no podés separar la calidad de ese servicio de vos mismo o de vos misma. Por ejemplo, yo podría ser un distribuidor de este producto, pero no necesariamente lo fabriqué. Si el producto falla, yo tengo, digamos, que cierta justificación, por supuesto, siempre tengo que resolver, pero cierta justificación de que yo no lo fabriqué. Entonces, no necesariamente la calidad de ese producto va a estar relacionado conmigo como distribuidor. Mientras que el tema del servicio es que quien lo fabrica también lo distribuye y tiene que hacerse cargo de cualquier incidencia que ocurra dentro del proceso. Y otro tema es la caducidad. Es decir, con los productos yo puedo producir, almacenar y vender luego. Mientras que con los servicios, en el momento que produzco, tengo que venderlos. Si no, pierdo la oportunidad. Por ejemplo, si yo soy un médico y vos no vas a la cita, esa hora que yo tenía proyectada que iba a generar un ingreso a través del servicio, pues lo perdí. Si vos no llegaste. Entonces, la caducidad y la oportunidad es algo que tenemos que también tener bajo control. Lo hacen muy bien, por ejemplo, los hoteles, que saben bien que en temporada baja tienen que crear algún tipo de promoción porque necesitan tener la ocupación más o menos estándar y tener una proyección de ingresos también. ¿Qué hacer? Bueno, en la intangibilidad hay que trabajar la incertidumbre. Es decir, nosotros debemos de tener muy claro la calidad de nuestro servicio, nuestros procesos, porque nos compran y todo lo que puede generar incertidumbre alrededor del proceso para que nuestro speech de venta y nuestra forma de abordar las objeciones que pueda tener o la inseguridad o el miedo que pueda tener nuestro comprador dentro del proceso, más si no nos ha comprado antes, lo podamos tener bajo control. De la variabilidad vamos a establecer procesos, ya lo decía antes, y tener premisas ineludibles, que todos los colaboradores o las personas que nos ayuden a desarrollar ese servicio tengan claro que no es negociable en cuanto a calidad. La inseparabilidad, aquí vamos a hacer que todos también en el equipo sean parte del servicio. Es decir, si yo doy servicios de desarrollo web, pero conmigo participan personas que desarrollan contenido y también personas que diseñan la web, yo tengo que involucrarles a ellos en todo el proceso. Tienen que saber cuál es el formato que necesitamos, cuál es lo que está esperando el cliente de nosotros, alinear la expectativa entre cada uno de los miembros del equipo e incluso con el cliente. Y la caucidad, que también ya lo decía, diseñar una estrategia para producir una mejor coincidencia entre la oferta y la demanda. Si yo sé que hay ciertos meses durante el año, y eso obviamente nos lo da la experiencia. Si estamos empezando en el sector, seguramente vamos a pasar un periodo de aprendizaje. Pero la experiencia nos dice, hay meses en el año donde no se vende igual y hay temporadas donde explotamos. Entonces, buscar la forma de que la oferta que tenemos en los periodos donde son más baja la demanda, pues podamos aumentar un poquito más y que la gente sienta que hay cierta conveniencia para comprar en esos meses o comprar en esos periodos. De eso se trata cuando decimos que hacer que haya una mejor coincidencia entre la oferta y la demanda. Ahora que ya tenemos claro estas particularidades de los servicios y que las tenemos que tener presentes cuando estamos creando un servicio de alto valor y cuando estamos hablando de comercializar un servicio, ya sea que seamos freelancers o que tengamos un proyecto. Vamos a hablar de la marca personal o empresarial. Usted necesita tener una marca, ya sea personal o sea empresarial. Marca personal puede ser mi nombre, Virginia Silva, desarrolladora web, Virginia Silva, consultora de marketing y venta, Virginia Silva, diseñadora gráfica de alto nivel. Una marca personal, si lo queremos manejar en ese plano. O empresarial, desarrollar un nombre corporativo, inscribir la marca, crear una línea gráfica alrededor de eso y ser consistente. ¿Por qué? Primero nos da presencia y profesionalismo y eso es importantísimo cuando hablamos de servicio. Porque si yo no percibo la calidad necesaria para adquirir tu producto o tu servicio, probablemente no voy a tener la confianza para pagar o para hacer un trato de trabajo con vos. Lo segundo es que te hace memorable. Hay una muchacha que tengo la noción que creo que hace marketing, creo que es consultora en ventas, creo que tiene una empresa. No, memorable. Ah, yo me acuerdo de alguien, Virginia Silva. Yo la escuché y me parece que es una gran profesional. Todo lo que dijo, todo lo que habló, ¿verdad? Tener como esos factores para que nos recuerden. Por ejemplo, yo siempre hago una dinámica cuando estamos hablando o cuando estamos en los talleres en vivo y siempre digo, si digo pizza, ¿usted qué marca recuerda? Si digo pollo frito, ¿qué marca recuerda? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Recuerden que el subconsciente siempre va a jugar un papel importante en los procesos de venta, querramos o no. Entonces, ser memorable definitivamente es indispensable. Brinda una garantía al cliente porque entonces estamos hablando de personas que sabemos que son lo suficientemente serias, que me van a firmar un contrato, que tienen presencia, que cuidan también la calidad del servicio porque no es simplemente una persona que hoy está jugando a ser desarrolladora o dar un servicio. No, es una marca que tiene valores, que tiene una misión, que tiene una visión, que es lo suficientemente profesional como para darme lo que yo requiero. Y lo segundo es, lo último, es que también se vuelve un activo. Un ex CEO de McDonald's lo dijo así, si cada activo que poseemos, cada edificio, cada pieza, cada equipo, fueran destruido en un terrible desastre natural, podríamos pedir dinero prestado para reemplazarlo con rapidez debido al valor de nuestra marca. La marca es más valiosa que la totalidad de nuestros activos. ¿Por qué? Porque si yo soy la dueña de McDonald's y hoy me quedo sin ni un peso, cero en la bolsa, pero tengo una marca. Yo puedo ir con eso a los bancos o puedo buscar inversionistas. ¿Por qué? Porque alrededor de la marca, no es solo la marca, sino todo lo que empapa la marca. Sé que es una empresa que tiene proceso, que te vende McDonald's cuando compras una franquicia. Te vende los procesos, te vende los productos, te vende la receta, te vende, ¿verdad? Pero todo eso acompaña a la marca porque uno sabe que la hamburguesa de McDonald's tiene ciertas características que lo hacen diferente en el mercado y por eso lo hace memorable. Una marca es importante y los valores que va a acompañar la marca, la particularidad que va a acompañar la marca también. Yo soy segura que como desarrolladores o como personas que dirigimos proyectos que tienen que ver con servicios, también hay una propuesta de valor o una particularidad que nos puede hacer memorables. Crear servicios. ¿Qué ocurre? Que en temas de desarrollo, y lo he visto muchas veces, ¿qué haces? ¿Qué servicios das? Ah, si yo hago sitios web. Ajá, pero ¿qué sitios? ¿Qué tipo de sitios web? ¿Y cuáles son los alcances? Normalmente funciona más a pedido. Lo dicen muchos desarrolladores. ¿Qué ocupa? ¿O qué cree que ocupa? ¿O qué necesita? ¿Y cuántas páginas internas? ¿Y quiere una web corporativa? ¿O quiere un e-commerce? ¿O quiere un one page? ¿O quiere? Pero muchas veces el cliente no sabe lo que ocupa o lo que necesita porque no es un experto. Nosotros tenemos que ser los expertos y los que asesoramos. Tiene que ser diferente. Por supuesto que la demanda te va a decir, ocupa un sitio web. Entonces vamos a hacer las preguntas correctas para identificar qué es lo que esa persona realmente necesita. Empezar por su propósito. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué necesita alcanzar? Y luego nosotros tenemos que tener claro de qué es lo que vendemos y cuáles son nuestros alcances. Y a quiénes también le vendemos. Entonces, ¿qué vendo? Es tomar papel y lápiz y decir, yo hago sitios webs de esta y esta y estas características. Y aunque parece un poco encasillado decir, me dedico a ofrecer servicio a esto y estos y este tipo de industria o este tipo de empresa o este tipo de clientes, delimitar y tener un nicho es lo que hoy día garantiza el éxito. ¿Por qué? Porque te percibes como un experto. Nosotros, por ejemplo, en la empresa hemos delimitado cinco tipos de industrias con las que queremos trabajar. Empresas de inmobiliaria, empresas de educación, empresas de tecnología, empresas de turismo y constructoras. ¿Por qué? Porque es donde está nuestra área de expertise. Sabemos cómo funciona esa industria. Sabemos cómo ayudarle a dar resultados. Sabemos, somos buenos en eso. Y conocemos, por debajo de la falda, todo lo que hay detrás y toda la carpintería que hay que hacer para que se obtengan resultados. Y eso le da confianza a mi cliente. Entonces, delimitar qué vendo, a quién le vendo, en qué industrias, cuáles son mis nichos, dónde está mi expertise. Mira, yo soy un experto en e-commerce. Yo sé todo lo que vos tenés que hacer para tener una pasarela de trago, incluso cómo conectarlo con tu banco, incluso. Y esa asesoría es algo que el cliente no solo agradece, también paga. Entonces, tener nosotros claro qué vendemos y cuáles son nuestros alcances y en qué somos mejores, en qué somos expertos, te va a traer muchos clientes de ese tipo y vas a ver que también a vos se va a traer mucha confianza como experto, como profesional, pero también te va a ayudar a tener un crecimiento consistente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que pensar en los requerimientos. Hay que pensar qué es lo que más has hecho con frecuencia y monitorear quién más lo hace. Eso se llama análisis de la competencia. Hay que aterrizar los alcances del servicio y hacer un cálculo de cuántas horas te tomaría hacer eso. Por ejemplo, una web corporativa con seis páginas internas. Yo sé que normalmente me piden una home, me piden una sección de servicios, me piden una sección de contacto, me piden, ¿verdad? Viendo las secciones. Entonces, ese es mi alcance. Y delimito en una hoja cuántas horas me va a llevar a hacer eso. ¿Cuánto me toma a mí, por ejemplo? Y sé que no solo son las horas de desarrollo. También tengo algunas horas de coordinación. La primera reunión que tengo con el cliente para identificar más o menos cómo está estructurada su empresa y qué es lo que quiere proyectar en la web. Las horas de coordinación que voy a tener para que me pueda pasar el contenido. Las horas de coordinación con la persona que me va a depurar ese contenido para que sea más digerible. Las horas con el especialista en desarrollo, el especialista en UX, el especialista en SEO, ¿verdad? Ahí podemos ir metiendo horas que no son solo de nosotros. También son horas de otros especialistas que nos acompañan en el proceso y también horas de coordinación. Horas que no son menos de desarrollo. Y una vez que tenga todo eso mapeado, voy a poner un costo por hora. Es decir, ¿cuánto vale mi hora? ¿Cuánto cuesta este sitio web? Pensando en ese es mi costo. Y luego vamos a añadir un margen. ¿Por qué? Porque el margen nos va a permitir a nosotros tener realmente un proyecto que sea rentable. Si no, entonces seríamos autoempleados. Está bien si lo queremos ver así. Pero si queremos un proyecto que realmente sea escalable, que nos permita tener presupuesto para hacer marketing, que ese marketing sabemos que nos va a ayudar a traer más clientes y a tener un ingreso que sea más controlable de nuestra parte, necesitamos añadir un margen, un 20, un 30, un 40% adicional a las horas de trabajo que le vamos a invertir, porque ese, justamente eso, es lo que nos va a ayudar a crecer y a tener un negocio realmente. Una vez que tengamos eso, digamos que tenemos dos, que tres, que cuatro paquetes con sus diferentes alcances, con el costo ya calculado, con las prestaciones que tenemos que pagar, los impuestos incluso, más el margen. Ahora sí, ya tenemos un precio global y decimos, bueno, es que los sitios webs corporativos que yo desarrollo, voy a decir un número random, no tienen que basarse en esto, pero los sitios webs cuestan mil dólares. Yo sé que para que una empresa me pague mil dólares, tienen que tener ciertas características, porque quizá una persona que esté iniciando un proyecto, pueda ser difícil costearse una web de mil dólares, por así decirlo. Pero vamos a verlo más adelante en el perfil de buyer persona. Ahorita, ¿qué objetivo vamos a plantear? Bueno, ¿cuánto necesitamos vender? Si yo tengo sitios webs que van desde los 500 dólares hasta los mil, de diferentes paquetes, con diferentes alcances y demás, entonces, ¿cuánto necesito vender? ¿Cuánto es el mix? Yo necesito vender dos sitios webs de 500, necesito vender un sitio web de mil y un sitio web de 800, y yo sé que eso me da un ingreso mensual que me permite vivir de esto y tener, decir que realmente tengo un negocio de eso. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuántos clientes entonces necesito? Necesito un cliente, porque no siempre es lo mismo, no siempre es proporcional, porque un cliente me podría decir, bueno, yo necesito un sitio web, pero también quiero comprarte el paquete de optimización SEO. Bueno, el paquete de optimización SEO vale 500 y la web vale 800, entonces un solo cliente me generó un ingreso de 1.300 y quizás mi objetivo eran 2.000 en este mes. Entonces, solo necesito quizás un cliente más para alcanzar la meta. Ese mix es importante mapearlo para tener más o menos un acercamiento o tener como una base sobre decir, ¿qué estoy trabajando? ¿Qué es lo que necesito atraer? El objetivo siempre va a ser imprescindible. Ahora bien, aquí les trae el ejemplo. Por ejemplo, tengo una página empresarial que cuesta 800. Es mi primer paquete. Ya yo, acuérdense que tengo todos los alcances estructurados. Si algo se me sale, si el cliente quiere algo que está fuera de los alcances que yo tengo, bueno, tendría que sumárselo, ¿verdad? Pero tengo una base. Tengo una web e-commerce y tengo el desarrollo de un blog. Supongamos que mi meta de ingresos son 3.000 dólares mensuales. ¿Qué tendría que vender? Bueno, podría ser un mix y decir, bueno, si vendo 2 de 800, no alcanzo la meta. Tengo que vender uno a 1.500 y uno de 800, por lo menos. O 3 de 800. Y ahí sí, sobrepaso un poco mi meta de ingresos. Recuerden que no siempre el ingreso que tenemos, del valor de las ventas, son netos para nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo mi costo de vida como freelancer o como un proyecto de servicio, si mi costo de vida yo sé que quiero tener un ingreso de 1.000, de 2.000, de 1.500 dólares, tengo que vender más que eso. Porque tengo que tener en cuenta cuáles costos tengo por fuera. Y de todo el proyecto y demás. Pero ese es un ejemplo de cómo podemos plantear una meta de ventas. Ahora bien, en marketing, y aquí vamos a entrar un poquito en tema de, no es complejo, es realmente sencillo, pero supongamos que yo ocupo tener 6 clientes. En mi mix de servicios, yo sé que puedo alcanzar esa meta de ingresos con 6 clientes. Cuando hablamos de marketing y ventas, y aquí vemos reflejado justamente cómo se vería una combinación entre el equipo de marketing y el equipo de ventas trabajando para alcanzar un objetivo. Cuando somos nosotros mismos como freelancers o que nosotros, verdad, siempre que estamos iniciando, difícilmente tenemos como una estructura como la que tendría una empresa. Pero entonces nosotros tendríamos que tener claridad de sí, qué necesitamos hacer. Como vendedora, o sea, yo soy la vendedora y yo sé que yo también soy la que hace el marketing y yo también entro al servicio y yo también hago el project manager. Y no está mal, así se inicia. Pero si yo tengo claridad, sé, no me voy a abrumar, porque sé cuánto esfuerzo tengo que hacer cada mes para poder tener un ingreso congruente a mis objetivos. Entonces, tengo 6 clientes. Para eso, yo sé que necesito tener 10 negociaciones. ¿Qué son 10 negociaciones? Son 10 personas que estamos conversando para concretar una venta. Si yo les tengo que pasar una propuesta, tengo que estructurarla y entro en un proceso de venta, son personas que ya están a un paso de dar, de convertirse en clientes. ¿Por qué 10 y solo voy a tener 6? Porque siempre hay un margen. No, todos a los que le pasa una propuesta se terminan convirtiendo en clientes. Si yo tengo que tener un cálculo de un margen. Tengo 15 cotizaciones. Es decir, la cotización es ya yo estructuré esa propuesta, le pasé el documento y todo lo demás. Ya el cliente sabe cuánto vale mi servicio. O cuánto vale eso que esa persona estaba buscando. Y antes de eso, tengo a los MQLs. Aquí, entre, de cotización para adelante es una labor de ventas. De MQL hacia atrás es una labor de marketing. El MQL, y aquí les puse la definición, es, su término en inglés significa Marketing Qualified Lead. Es decir, un lead calificado por marketing. Y se trata de un disparador de que no todas las personas que levantan la mano encajan con el perfil de comprador ideal. Entonces, digamos, ¿qué el MQL va a hacer de todas las personas que me contactaron porque quieren un sitio web? ¿Cuántos de esos encajan con mi perfil ideal? No significa que no voy a atender a los leads. Pero a esos los voy a atender con más enfoque. Porque sé que son los que están más alineados al servicio que yo doy. Y que podrían estar más enganchados con mi expertise. Y que podríamos hacer una gran negociación juntos. Traen un perfil. Por eso les hablaba antes de la industria puede ser una forma de clasificar al MQL. El tamaño de la empresa puede ser otra forma de clasificarlo. El tipo de sitio web que necesitan también puede ser otra forma de clasificar. Definir al MQL nos ayuda a poder depurar la cantidad de personas que levantan la mano para interesados en nuestros servicios. Y los leads, pues, van a ser todas las personas que estén interesadas en nuestros servicios. Acá tenemos una estructura. Y yo sé que aparecen números. Virginia, obviamente a mí no me llaman 266 personas cada mes porque necesitan un sitio web. O porque están interesadas en mis servicios. Ya sé. Pero recuerden que muy pocas veces hacemos campañas realmente de marketing para atraer clientes potenciales. Normalmente un freelancer o una persona que da el servicio como consultor inicia y trabaja con recomendaciones. Y las tasas, esto que vemos acá, por ejemplo, 6 de cada 10 negociaciones se convierten en clientes. 10 de cada 15 cotizaciones pasan a negociación. ¿Verdad? Todo esto, esos porcentajes que vemos aquí se llaman tasas de conversión. Bueno, pasa que cuando hablamos de referido o de recomendaciones o del boca a boca, estas tasas de conversión aumentan un montón. Por eso es que muchas técnicas de marketing que usamos se basan en testimonios, en recopilar casos de éxito y demás. Porque eso le da confianza a un desconocido a Compreneurs. Pero cuando viene un referido, cuando yo tengo un amigo o un conocido que me dice, mira, necesito un sitio web. Y yo he trabajado con un desarrollador que me ha hecho un sitio web y yo estoy muy contenta. Yo le digo, mira, te recomiendo a tal persona, es demasiado buena, excelente, a mí me ayuda en eso y eso. Esa persona, esa que te recomendó, ya hizo por lo menos un 60% de la labor de ventas. Eso significa que de cada cinco que te contactan, por lo menos tres te van a contratar un proyecto si hacemos una buena labor de ventas. Entonces, este canal o eso que estamos hablando acá es de un canal de digital. Por ejemplo, hiciste una campaña en Facebook, hiciste una campaña en Google para que la gente te llenara un formulario interesado en tu servicio. Ahí probablemente sí, si tienes el presupuesto necesario, vas a tener estos números y vas a ver que calificar y tener indicadores que te ayuden a priorizar a los que están más conectados o los más alineados va a ser importante si no uno se vuelve loco. Pero también es un ejemplo, es solamente una foto, puede funcionar diferente dependiendo de tu objetivo, de tu industria, de tu expertise, del servicio que des y un montón de variables. La idea es uno mantenerse observando, viendo, monitoreando y ir creando sus propias tasas de conversión, ir viendo cada una de las etapas y llevar nuestros propios procesos internos. De manera excelente. Luego vamos a definir a nuestro cliente potencial. Bueno, me voy a regresar un poquito. ¿Qué significa? Que si yo quiero tener seis clientes, tengo que generar, si mis tasas de conversión son estas, tengo que generar 266 leads. Aquí ya tengo entonces un objetivo para el equipo de marketing. Y después vamos a ir viendo las tasas de conversión hasta convertirse en clientes. Como les digo, puede cambiar. Ahora sí, tenemos objetivo, entendemos que son las tasas de conversión, sabemos que no el 100% de las personas que llegan y que están interesadas en nuestros servicios, van a realmente convertirse en clientes. Ahora entonces vamos a definir cuál es nuestro cliente potencial o nuestro buyer person. Acá les tengo un ejemplo. Tenemos que definir quién es, quién es el decision maker, qué edades tiene. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros enfocarnos un poco más. ¿Qué objetivos tiene? ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué países? ¿O en qué sectores del país? ¿Cómo se caracteriza? ¿Es una persona que es emprendedor? ¿Es una empresa establecida? ¿Tiene un perfil como el CEO de la empresa o es un gerente de marketing o es un gerente de venta? ¿Para qué nos va a ayudar esto? En marketing, cuando hacemos campañas, segmentamos, es decir, le decimos a las plataformas a quiénes queremos llegar. Entonces, tener esta claridad justamente nos ayuda a eso. Y en la labor de venta también nosotros vamos a identificar. Llega un punto en el que decimos, si no, esa persona tiene 40% de probabilidades de comprarme. Está, está, por sus características sé que no es mi comprador ideal. O decir, no, esa persona tiene un 90% de posibilidades de comprarme. Entonces, el resto depende de mí porque sé que es una persona que realmente encaja. Y aquí vamos a mapear qué necesidades tiene y cómo nosotros le podemos ayudar. Esto va más, el cómo le podemos ayudar va más de nuestra propuesta de valor y qué es lo que le vamos a indicar o qué es lo que vamos a proyectar de nuestra empresa para ayudarle a tomar una decisión de compra. ¿Cómo vamos a traer esos prospectos? Aquí vamos a entrar un poco a marketing. El planteamiento estratégico. Lo primero que tenemos que hacer es entender en qué canales encontramos a nuestro comprador ideal. Está en Google, está en redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Usa. El email marketing podría ser una herramienta. Abre los correos. Puedo hacer una campaña de referidos. Sé que tengo un número de clientes que me puede traer más clientes. Entonces, puedo trabajar ese canal. Puedo hacer una prospección. Es decir, ir y ser yo quien toca la puerta y despierta el interés de esa persona. O puedo hacer colaboraciones también. Sé que hay, no sé, yo solo doy servicios de desarrollo, pero sé que hay alguien de mercadeo o hay alguien de diseño gráfico que tiene clientes que podrían estar interesados en desarrollo web. Entonces, una colaboración con ellos o una alianza estratégica podría ser importante también. Una vez que definimos el canal, vamos a la táctica. Si está en Google, ¿debería de hacer anuncio o debería de hacer SEO o debería de hacer ambos? ¿Por dónde empiezo? Esto normalmente también depende de nuestro presupuesto. Quizás no tengamos tanto presupuesto para hacer anuncios cuando empezamos. SEO podría ser la forma correcta de empezar. Si está en redes sociales, debería de hacer anuncios, crear un lead magnet. Un lead magnet es, yo te doy algo y recibo a cambio tus datos personales, pero sé que estás alineado con mi perfil de buyer persona. Por ejemplo, hay empresas que quieren un rediseño, un refrescamiento del sitio web porque lo hicieron por allá del año 2010 y ya ese diseño se quedó atrás y no está dando, la web no es un activo, tiene una web, pero quieren cambiarlo. Entonces, yo podría hacer un checklist de cómo saber si ya necesitas rediseñar o refrescar tu sitio web. Y lo pongo detrás de un formulario para que las personas se lo descarguen y ese formulario me dice a mí que es alguien que tiene una web. En ese formulario puedo hacer una pregunta de calificación para ver si se alinea con mi buyer persona. Alguien que tiene un sitio web, que está interesado en refrescarlo y que aplica para el buyer persona que yo quiero trabajar. Bueno, eso es un lead magnet. ¿Qué hago con esos datos? Empezar y sigo poniéndome en contacto con él o aportándole valor. O ya puedo entrar tal vez a una conversación de ventas o un tema de ventas y vi que estás pensando en rediseñar tu sitio web, cómo te fue con la guía. Dime cómo te puedo ayudar, si tienes más dudas. Y ya iniciamos una conversación, un acercamiento que nos puede ayudar a terminar en una venta. Si son referidos, debería crear un plan de comisiones también. ¿Cuánto de mi utilidad yo puedo comprometer para darle a un referido? Porque ese era el presupuesto que iba a invertir en marketing. Entonces mejor una comisión en lugar de hacer marketing de pago 100%, ocupa un porcentaje para comisiones. Y yo sé que un cliente seguro puede ser. La táctica depende de cuál creemos que es el camino más corto para alcanzar una quick win, una campaña rápida que nos permita generar tracción mientras vamos creando un ecosistema más sólido. Convertir y clasificar. Ya sabemos cómo atraer esos prospectos. Ahora tenemos que convertirlos. Hay que tener mecanismos que nos permitan identificar cuál es un lead, un marketing qualified lead. Es decir, que por sus características está alineado a mi comprador ideal. Y en el planteamiento estratégico, entonces ahora supongamos que yo decidí crear un lead magnet. ¿Sabes qué? Voy a hacer, decidí que voy a utilizar una campaña en redes sociales de pago. Tengo tanto presupuesto y voy a crear un lead magnet. Y yo sé que esto le podría interesar a mi buyer persona y que le va a aportar mucho valor. Bueno, hago un mapita, un esquema mental de cómo va a ser la campaña, qué voy a ofrecer a cambio, cómo voy a atraer a esos clientes potenciales, dónde los voy a manejar. Porque muchas veces no tenemos acceso a un CRM, un sistema que nos permite trabajar al cliente. Un día voy a hacer un taller de CRM para que tengamos un poco más claridad. Hay herramientas gratuitas que nos permiten trabajar al cliente de forma más sencilla que en un Excel, que luego podemos dejar olvidado el Excel, el CRM esta nos manda notificaciones de si nosotros nos creamos una tarea. Uy, este cliente me dijo que lo llamara la semana próxima a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces me creó una tarea y el CRM me manda notificación, así como cuando me llega el mensajito de WhatsApp, el mensajito de me manda la notificación, hay que hacer esta tarea, ya no se me olvidó. Entonces, ¿cómo voy a trabajar ese proceso de venta? Luego, ¿cómo lo voy a clasificar? Y luego, ¿cómo lo voy a llevar de la mano hacia una decisión? Un esquemita mental. Llega, llena el formulario, me llega la notificación, le llamo, le mando un correo, le mando un WhatsApp, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Tenerlo claro nos va a ayudar a no improvisar todas las veces. Hagamos un esquemita mental. Y ahora sí, pasamos al proceso de venta. Oigan, ya tenemos estructurado un plan de marketing, una pequeña campañita de marketing que nos va a permitir atraer clientes potenciales, personas que encajan con nuestro perfil de comprador ideal. ¿Cómo hacemos un proceso de venta que realmente nos permita cerrarlos, convertirlo en clientes? Primero vamos a identificar, ese es el paso uno. Vamos a tener una pequeña reunión con él o una llamada o un WhatsApp para identificar este prospecto, ¿qué necesidades tiene? En realidad lo que me dijo en el formulario, ¿es real o no es real? ¿Puedo darle una solución o no puedo darle una solución? Analizarlo. Es más, si lo encuentran en LinkedIn, vayan a buscarlo en LinkedIn. Para que vean qué trayectoria profesional tiene, cuántos años tiene, qué rol cumple, si es el dueño de la empresa o si es un gerente, qué es y cuánto tiempo tiene ahí y cuáles son los stakeholders. Además de esa persona, ¿va a tomar alguien más la decisión o no? Eso nos permite tener nosotros también claridad, con quién estamos hablando, cómo va a ser nuestra labor de venta, identificar. Segundo, la conexión. Eso es, una llamada, un correo, un WhatsApp. Hey, gracias por haberme compartido los retos que tenés ahorita para tu empresa respecto al tema de la web. Sé que la web puede ser un activo que te permite alcanzar objetivos, mantener tu identidad corporativa y sé que podría ser abrumador tomar la decisión si es un buen momento o no para hacerla o si es un buen momento o no para refrescarla. Aquí está mi recomendación como experto. Hicimos una conexión que realmente crea lazo si la persona dice, sí, me está entendiendo. Luego vamos a explorar juntos cuál va a ser la solución. ¿Por qué? Porque, ok, ya tuvimos la conexión, ya tuvimos la identificación. Y a veces la persona trae claridad de, ah, sí, no, no, pero es que yo lo que quiero es una web de e-commerce, nosotros vendemos tantos productos. No, ahora vamos a explorar bien juntos la solución. Aquí tenemos casi un 80% de posibilidades. Aquí va a depender de cerrar o no la venta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todas las preguntas. Aquí nosotros hablamos 20% y ojalá sea un meetings o una reunión presencial. Un meetings de media hora, de una hora, y vamos a decirle, a preguntarle cosas menos técnicas y que sean fuera de la caja. ¿Y qué pretenden? ¿Qué objetivo tienen a largo plazo, a corto plazo? ¿Por qué creen que necesitan una web? ¿Y qué quieren esperar? ¿O qué esperan de este proyecto? Alineación de expectativas. ¿Y cuántos productos tienen? Y más o menos, ¿cuáles productos son los que más venden? ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra labor de consultor y a la hora de llevar un proyecto, también hay que tener cierta particularidad. No somos tomadores de pedidos. Sí, dígame qué quiere y yo se lo hago. No, averigüemos y asesoremos. Bueno, los productos que más venden, pongámoslo en el home y podría ser una selección para subir personas y vender mucho más que eso. Bueno, pero los productos que no venden, pongámoslo en la sección tal, que normalmente es el usuario. En temas de user experience, el usuario normalmente es donde más hace clic. Entonces pongamos esos productos que tiene en inventario y que nunca salen, en esa sección con un porcentaje de descuento. Y hagamos que las personas compren. Ese tipo de asesoría va a hacer que el cliente diga, sí, definitivamente quiero trabajar con esa persona, quiero trabajar con esa empresa, porque saben lo que hacen. Asesoramos y cerramos, ¿ok? Estructuramos una propuesta porque el mismo cliente nos dijo qué necesidades tenía en la sesión de exploración. Y ahora vamos a tener una siguiente sesión, sesión presencial o virtual, y le vamos a decir, aquí está tu plan, tu plan de crecimiento, tu plan de trabajo, aquí está tu plan de sitio web. Y al final vamos a hacer preguntas de cierre, porque van a notar que en esta sesión de asesoría, que ya es la última, nosotros vamos a hablar más, porque ahora sí, ya usted me dijo cuál era su dolor, ahora yo le digo cómo se soluciona ese dolor. Y al cerrar le vamos a hacer preguntas contundentes. Excelente. ¿Qué te pareció la propuesta? Del 1 al 10, ¿qué tan apuntada estás para esta solución? ¿Cómo en cuánto tiempo consideras que van a tomar una decisión? Aquí tengo que hablarlo con junta directiva. ¿Y cuándo tienes la reunión de junta directiva? ¿Hay otra persona con la que te gustaría que nos reunamos juntas para presentarle la propuesta y aclarar dudas? Si no es la persona que toma la decisión. ¿Verdad? Entonces, preguntas de cierre, que comprometan a la persona. Eso nos va a decir a nosotros su nivel de compromiso con nosotros. Y al final, con todo este ecosistema, claro, claro, cuáles van a ser las cuatro etapas de nuestro proceso de venta. Claro, cuáles van a ser nuestros objetivos de marketing, nuestros objetivos de venta. Claro, del alcance del servicio. Y claro, de cuáles son nuestros compradores ideales. Vamos a definir un presupuesto de marketing. Porque, ¿cómo los voy a traer? Los canales orgánicos, si bien yo no tengo que sacar y decir, mira, voy a poner 100 dólares para una campaña y se la voy a pagar a Facebook. Mira, le voy a pagar 100 dólares a Google. Si bien no se trata de eso en los canales orgánicos, recuerden que sí hay un costo. ¿Por qué? Porque hay trabajo por hacer. Tenemos que crear artículos, tenemos que crear el lead magnet, y son horas de trabajo. Y sus horas de trabajo son facturables. Entonces, nosotros, eso también es un presupuesto. Mira, voy a trabajar los canales orgánicos para generar demanda. Y van a ser 5 horas a la semana, 10 horas a la semana. Eso me representa 300 dólares, 400 dólares, porque su tiempo vale y su conocimiento también. Bien. Entonces, eso es tener claro de un presupuesto de marketing y cuánto eso me cuesta. Y los canales de pago, además de las horas de trabajo que se le van a invertir, usted tiene que saber cuánto le va a invertir también de campaña, de presupuesto para campaña. Cuando uno ya ha avanzado un poquito más y ha hecho, llevado una trayectoria en temas de esfuerzos de marketing, y presupuesto de marketing, llegamos al punto de saber cuánto me cuesta un lead, cuánto me cuesta un MQL, cuánto es mi costo de adquisición de clientes, y cuánto valor entonces me genera un cliente. De cada 100 dólares que invierto en marketing, de cada 200 dólares que invierto en marketing, yo gano en utilidad tanto. Es hacer números. Pero tener un presupuesto de marketing es importante. ¿Por qué? Porque la peor forma de crecer es no tener marketing. ¿Por qué? Porque difícilmente vas a crecer. Solo con referidos no es una... Bien, hay empresas que se sostienen, pero no necesariamente crecen al ritmo que se debería. ¿Por qué? Porque no tienen un marketing estructurado, un presupuesto ya planteado. Para crecer hay que sacar un presupuesto. Y de hecho, cuando uno está haciendo un plan de negocio, los mejores planes de negocio y los que realmente financian o lo que los inversionistas se apuntan al proyecto, tienen una estructura de costos y dentro del costo está el presupuesto de marketing. Así que hacerlo bien es el paso número uno para tener éxito. ¿Qué vamos a hacer después? Ponerle fecha, producir, monitorear y lanzar. Una vez que lanzamos, vemos cómo se comporta y optimizamos. Optimizar es una parte sumamente importante del proceso porque no es como ah, ya lancé una campaña, pero no me resultó como esperaba. Entonces ya no hago más esfuerzo en marketing. ¿Cómo que no? Faltaron preguntas importantes. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué obtuviste estos resultados? ¿Dónde nos faltó mejorar? ¿Cómo lo vamos a hacer mejor la próxima vez? Y lo volvemos a intentar. ¿Monitoreamos? ¿Vemos indicadores? Algo importante del monitoreo. Muchas personas y en marketing hay muchísimas métricas que se pueden ver y a veces nos abrumamos con un montón de indicadores. Cinco indicadores importantes que nos digan qué decisiones vamos a tomar. Por ejemplo, yo sé que necesito 200 leads y tengo un presupuesto donde solo puedo pagar el lead. También voy a decir algo random. No es una métrica de ninguna industria con la que trabajo. Cali me cuesta un dólar. Bueno, entonces yo digo, bueno, le vamos a dar un margen de un poquito más y voy a invertir 300 dólares en marketing para tener 200 leads. 200 leads. Y resulta que me llegan 50. Bueno, no alcancé la métrica en marketing, pero voy viendo los indicadores y digo, ok, ¿y cuánto se convirtieron en MQL? ¿Y cuánto se convirtieron en cliente? ¿Y cada cliente cuánto me compró? No alcancé la meta. Ni siquiera la mitad de la meta. Pero traje algo. Venían alineados. Son buenos prospectos. Todo eso son indicadores y esos son los indicadores que me van a ayudar a mí a tomar decisiones para la próxima porque no podemos parar. Es aprender y continuar. De eso se trata el marketing, de eso se trata las ventas y de eso se trata tener el control de mi crecimiento con este proyecto vendiendo ya sea mis servicios como freelancer, a través de mi marca personal o un proyecto donde doy servicios que se puede llamar empresa. Y al final vamos a tener un nunca te rindas. ¿Por qué decidí poner al final ese nunca te rindas? Primero porque a veces nos desesperamos cuando estamos iniciando con un proyecto y queremos que todo salga bien a la primera pero no es cierto. No he encontrado ni un solo proyecto, ni una sola campaña de marketing que la primera vez saliera a como esperábamos. Entonces, hay que hacer números, esto no es magia, es número, análisis, inversión, estadísticas, ejecución e iterar. Segundo, hablando de ventas, ningún vendedor cierra todos los prospectos. El vendedor que llegue te diga, mira, a mí, de 10 que me llegan, 10 me compra. Es mentiroso. No, no, no le creo. Y segundo, bueno, tercero, los negocios se parecen a sus dueños. Siempre, siempre lo he dicho y lo repito y lo recalgo y lo recalco y lo sostengo. Un negocio con éxito es que tiene un líder, un dueño que realmente es una persona impresionante. Así que trabajen en ustedes, trabajen en su mentalidad, en su formación, fórmense en la área estratégica. Yo sé que a veces es difícil, somos buenos desarrolladores, pero no somos buenos vendedores, no somos buenos mercadeando. Si consideras que no lo puedes hacer por vos mismo, rodeate de personas que te permitan o que te ayuden, que te asesoren o que lo hagan por vos. Pero, si vos puedes formarte, si puedes formar habilidades de ventas, habilidades de marketing, tener una noción. En Nicaragua decimos que nadie nos venga a dar a tol con el dedo. Es decir, que nadie nos engañe. Si no vamos a ser nosotros los vendedores de nuestro propio proyecto, de nuestros propios servicios, ni tampoco somos los que vamos a hacer marketing, pero fórmense. Conozcan las bases, las nociones, cómo funciona, ¿para qué? Para que nadie entonces nos venga a dar a tol con el dedo, que nadie nos engañe, que nosotros sepamos de qué va, cómo se come eso, cómo se haría. Pero, si les puedo dar un tip, los mejores dueños de empresas, o las empresas que más crecen y que los dueños han hecho trayectoria, son muy involucrados en el marketing y en las ventas. Muy, muy involucrados. Porque es un área estratégica. Por supuesto que la calidad del servicio, el proceso y todo eso son temas que no podemos descuidar. Pero usted puede contratar a alguien con muchísimo talento para el desarrollo, con muchísimo talento en diseño, con muchísimo talento, pero la ventas, el marketing, los negocios, en eso usted tiene que ser un experto, en mi opinión. Y, para finalizar, confiemos en el proceso. Documentar qué salió bien, qué salió mal, por qué, detenerse a analizar. Son cosas que parecen simples, pero eso marca la diferencia. Mami siempre me dice, el diablo está en los detalles. Eso marca toda la diferencia en el crecimiento. Documentar y confiar en el proceso. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para mí, debieron haber estado en el WordCamp. No, pero si tuvieran alguna duda, pueden ponerse en contacto conmigo, mi correo electrónico es virginia arroba avantar consultora, perdón que no lo puse aquí, avantar con V y N avantar consultora punto com. Y si hay algo en lo que les pudiera ayudar, si tienen dudas, con muchísimo gusto. Espero que esto realmente les dé un plan de acción o por lo menos una noción de por dónde empezar y cómo esto funciona y cómo crear un ecosistema. Espero haberles aportado muchísimo valor y siempre un gusto. gracias. 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 Gracias por ver el video.